muy buenas tardes o buenos días hoy vamos a hacer un sancocho sancocho es con verdura aquí tenemos yuca congelada yuca congelada a la persona que no yuca congelada viene si no la quiere pelar la puede comprar también y este las viandas estas son las verduras viene así también porque yo va a ser un poquito para mí porque soy yo sola nada más aquí tengo ya la pechuga que yo lado anticipadamente este ciclo aquí tenemos el caldo de pollo tenemos aquí ajo tengo quiso frito tengo aquí salsa de tomate tengo aquí jamón tenemos aquí este un pedazo de de malanga aquí tenemos este plato la pechuga el jamón de cocinar este un plátano maduro y este la malanga que está aquí ya picadita estos dos yo lo he hecho lo último pues se hace más rápido ya ya yo tengo en la olla cinco tazas de agua cinco tazas de agua vamos a proceder echar la verdura vamos a proceder echar la yuca congelada esta es la yuca vamos a proceder echar las viandas las verduras que viene este bolsito ya aquí viene calabaza de todo clase de viandas un poquito vamos mira la yuca y las viandas en la vianda trae calabaza guineo este plátano verde lo que ustedes le quieran echar vamos a proceder echar el jamón para que vaya cogiendo sabor la pechuga vamos a proceder echar el sofrito una cucharada de sofrito una cucharada de ajo molido ya y una cucharada de caldo de pollo así que se ve vamos a dejarlo ahí y tapar hasta que hierva taparlo hasta que hierva hasta que se haga la verdura bueno aquí tenemos aquí el sancocho hirviendo ya está la verdura blandita vamos a proceder echar ahora plátano maduro para que de ese dulzón al sancocho y tiene que probar al gusto echarle si quiere echarle un poquito de sal echarle un poquito de caldo de pollo voy a proceder echar la malanga como yo le dije que esto se pone blandito rapidito vamos a acomodarlo procedemos a tapar para que se blande más rapidito bueno aquí regresamos mire la malanga está blandita está blandita la malanga vamos a echarle un poco de salsa de tomate y un poco de sazón para que le dé un poquito de color un poquito de sazón y de tomate para que dé color mi gente aquí quedó el sancocho se acompaña con un poco de arroz blanco si queda muy espeso le puede echar un poco más de agua esos son opciones de ustedes así nos quedó espero que comparta el vídeo suscríbase a mi canal comente y buen provecho dios me los bendiga espero que les guste dale un like y y y y y y y y y